Soy Sebastián Vegas, juego en el club de fútbol Monterrey y soy defensa. Bien, es algo muy lindo, venimos trabajando mucho para este momento. La verdad ha sido una temporada larga y creo que no hemos ganado el privilegio de poder estar en este lugar. Entonces estamos disfrutando mucho, con mucha ilusión y con muchas ganas de mañana dejar la Copa en casa. Creo que ellos tienen muchos jugadores buenos, son una plantilla importante. Me parece que en delantera tienen jugadores como Roger Martínez que son muy buenos. Creo que es el jugador más fuerte de ellos. Los conocemos, sabemos, hemos jugado contra ellos en otras ocasiones y sí son jugadores de categoría. Entonces la verdad es que vamos a hacer todo lo posible para que ellos no puedan estar de la mejor forma mañana. Sería poder cumplir uno de los sueños que tengo. Cuando llegué a este equipo me planteé poder conseguir títulos y hoy estoy en búsqueda y en pelea de ellos. Entonces creo que es algo muy lindo, algo que me planteé al llegar acá. Y gracias al trabajo de mí y de mis compañeros ha sido muy lindo poder jugar una final. Es algo muy lindo, siempre me parece que estar peleando estas instancias, siempre el poder transformarte en una persona importante para los equipos o marcar tu legado es algo importante. Entonces ojalá que mañana podamos hacer todo perfecto, podamos hacer todo de la mejor forma y que así pueda ser. Podría decirte mucho, me parece que muchas finales de liga, muchas finales aquí de CONCACAF, él siempre estuvo presente. Sus juegos eran maravillosos, su asistencia era maravillosa, él como goleador era un goleador maravilloso. Entonces hay muchos recuerdos de él, la gente lo adora y creo que todas las personas que queremos al Club de Fútbol Monterrey lo adoramos a él también. Entonces son muchos los recuerdos y bueno, va a ser algo que siempre va a vivir con nosotros. Sí, hay uno de los goles que hace a Santos Laguna, que arranca en la mitad de la cancha y engancha y engancha de nuevo y sale el arquero y la pasa por arriba. Es un golazo, me parece que debe ser de los goles que más recuerda a la gente. La mayor motivación para uno como futbolista primero me parece que es su familia lo que lo mueve a uno desde niño. Para mí mi familia y mi gente cercana son los que me han ayudado al poder estar acá. Entonces esa es mi mayor motivación y luego son las motivaciones personales que es poder dejar tu nombre lo más alto y poder dejar ese legado en tus compañeros y en el equipo de fútbol donde juegues.